No se riega. ¿Qué pasa? Son los señores. ¿Por qué has tardado tanto? Y esos patos, nos vamos tres días y esperas hasta el último momento para acabar. ¿Todo bien por aquí? Todo bien ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No me digas que le trajiste a casa, hija No sé si no Muy bien, hija ¿Has pedido un deseo? ¿Familia Torres? Soy yo, José María ¿Es cierto lo que dicen? No te lo puedo decir Yo te siento más cerca que nunca Yo te amo Me da mucho miedo todo esto No te lo puedo decir